y son grupos que han operado, a lo mejor no he oído hablar del grupo Atlacomulco, son este tipo de personajes que están atrás, que no siempre se conocen, pero aquí lo presentamos porque en efecto es el personaje que es lo que sostiene el reportaje de la Casa Blanca, que le dio una casa al presidente y después eso se le recompensó en contratos multimillonarios. Entonces espero que le puedan echar un ojo y le regreso la palabra a Daniel. Bueno, el problema, uno de los retos que tuvimos cuando estábamos haciendo el libro es que el presidente de la República ordenó investigarse a sí mismo. Entonces nosotros lo veíamos como… a mí me llamó la atención cuando vimos el anuncio en televisión, me dio la impresión y la primera imagen que me vino a la cabeza es cuando los perritos juegan a corretearse y a tratar de moverse la cola, que empiezan a dar vueltas persiguiéndose a sí mismos. Me imaginé esa escena porque era obvio que estaban formando algo similar. ¿Por qué era algo similar? ¿Por qué no las son las… ¿Por qué hablamos de eso? Porque alguna razón es muy simple, cuando la primera entrevista que le hacen a Vigilio Andrade, que le hace el perrito de reforma a nadie después de que acepta el reto de hacer la investigación, todavía tiene, perdón la palabra, tiene un descaro de hacerla en su oficina. Y entonces la fotografía que sale en la primera plana de reforma es al señor de la Función Pública atrás con una foto enorme del presidente. Y dice, bueno, pues ¿qué clase de independencia tiene esta especie de fiscal? Bueno, tiene al jefe atrás y así está investigando. Eso por un… es decir, lo que nos estaba hablando esta imagen tan elocuente de reforma era que nos estaba hablando de la dependencia que tenía, entre comillas, el encargado de la investigación, cuando además quien lo había nombrado en el puesto era quien tenía que investigar. Son de las cosas que, por ejemplo, los corresponsales extranjeros no terminaban de entender, ¿no? A ver, a ver, explícame, me hablaban por teléfono y decían, a ver, no entiendo. Y digo, bueno, espérame, es que tienes que conocer un poco más de su realismo. Y ya les explicaba yo un poco más cómo es nuestro país, ¿no? Porque allá había algo más de fondo. De cualquier manera, pasar a lo que pasara, era imposible explicarle un cargo al presidente. Entonces, por eso digo que se estaban haciendo tontos. Porque en este país, según el marco legal, solamente al presidente se le puede procesar por delitos graves o por, perdón, del orden común, o sea, un homicidio, algo así, o por delito de traición a la patria, cualquier cosa que signifique eso. Entonces, como estaban investigando un conflicto de interés en términos legales, aunque se hubiese podido comprobar qué tipo de sanción hubiera tenido. O sea, era, les digo, completamente tonto estar haciendo eso. Por eso la imagen de que se estaban mordiendo la cola. Y por otro lado, entenderlo en el contexto internacional. Por eso era la presión internacional, ¿no? Porque alguna vez, algunos analistas me plantearon así, entre ellos, Jesús Silva Herzog, Márquez, cuando decía, a ver, imaginemos por un momento que esto pasó en Estados Unidos. ¿Qué le hubiera pasado a Obama si a Michelle Obama le hubieran encontrado una casa de 7 millones de dólares construida, o que hubieran dicho que era de ella, construida por el contratista estrella del gobierno de Estados Unidos? Imagínense lo que hubiera pasado. ¿Qué hubiera pasado en Francia? ¿Qué hubiera pasado en Inglaterra? ¿Qué hubiera pasado en Alemania? ¿Qué hubiera pasado en Francia? En las democracias mucho más consolidadas. Esto no lo hubieran contado ellos. Es decir, a eso, por eso era un poco la sorpresa de los corresponsales extranjeros cuando Virgilio Andrade da a conocer la investigación y era hasta entre risa y coraje para nosotros, porque además a nosotros no nos invitaron a la rueda de prensa, la estamos viendo por televisión. Nos dimos cuenta cómo las preguntas, todos los compañeros mexicanos hicieron preguntas durísimas y cómo también los corresponsales internacionales lo hicieron así. Y ver a los… cómo Virgilio Andrade, decimos en el libro, se aferraba como una tabla, como un náufrago y lo único que siempre que iba a fraser algo decía, de acuerdo al marco legal mexicano, de acuerdo al marco legal mexicano, pues es como decir, bueno, ¿qué quieres decir con eso de acuerdo al marco legal mexicano? Todo era de acuerdo al marco legal mexicano y entonces todavía se veían las miradas de los corresponsales que quedan viendo así como diciendo, bueno, la corresponsal de New York Times, Elizabeth, incluso hizo una pregunta que señalamos en el libro, me dice, bueno, entonces, a ver, ¿usted le está queriendo decir que si pasa esto con cualquier funcionario en México no va a ser castigado? Y bueno, de acuerdo al marco legal mexicano… Ahí siguió, ¿no? Ahí siguió, de acuerdo al marco legal mexicano y seguimos de acuerdo al marco legal mexicano. Por eso retrasamos también un poco, el libro iba a salir a finales de agosto, pero bueno, el olfato periodístico de Carmen nos dijo que nos retrasábamos un poco porque también venía encima la decisión oficial, entonces había que expulgar la decisión oficial y entonces nos pusimos durante las últimas semanas de agosto, las primeras de septiembre, a analizar las… ¿cuántas hojas son? Son 60 mil… 60 mil hojas que tiene el expediente, nos pusimos a revisar hoja por hoja todas las pruebas con las cuales se habían exonerado el presidente y también, bueno, pues ahí nos dimos cuenta de algunas cosas que planteamos en el libro y que, bueno, ustedes van a ver los detalles del análisis que hacemos de la investigación, de ahí entendí por qué no nos habían invitado. La primera de ellas es porque toman el conflicto de interés a partir de cuando Peña Nieto es presidente de la República y además ustedes ven en todas las 60 mil hojas no hay una sola referencia a nuestro reportaje. No existe, para la autoridad no apareció, nunca se difundió, eso no solamente es una burla para nosotros y es una burla para la gente de México. Porque entonces, ¿cómo hicieron la investigación? Ah, la primera hoja es porque el secretario ordena que se abra la investigación a sus subalternos. Entonces uno de los subalternos, un subsecretario, decide, ¿cómo le hago? Ah, ya sé con Google. Entonces se empieza a googlear y lo primero que sale es una nota del diario 24 horas, que puede haber sido cualquiera, donde una senadora del PAN, Laura Rojas, pide en una entrevista con los reporteros que se investigue al presidente por conflicto de interés. Ah, entonces a partir de aquí. Y entonces le sacan una copia a esa declaración e inicia la investigación. Y entonces lo investigan a partir de que es presidente. Esto tiene un doble filón. ¿Por qué? Porque si, de acuerdo al marco legal mexicano, él solo lo puede juzgar o digamos, lo podría investigar entre comillas a partir de cuando es presidente. Sí, pero en el libro delatamos cómo la esencia del reportaje es que el conflicto de interés nace cuando Peña Nieto es gobernador del Estado de México, no cuando es presidente. Lo investigas cuando es presidente, te perdiste la mitad de la película. Es más, la casa se la entregan cuando él es presidente electo. Lógico, lo agarras cuando es presidente, no, si no hay conflicto de interés. ¿Cuál caso? ¿Cuál conflicto de interés? Es de su esposa. Entonces, esa es parte del problema, es decir, que está sesgada la investigación en ese sentido. Oficialmente sesgada desde el principio, armada para que no se tomara en cuenta ni siquiera el reportaje. Pero más allá, los argumentos centrales de Angélica, en la misma, lo peor de todo es que la misma autoridad tenía con qué desbaratarlos y no lo hizo. La primera idea es porque a nosotros, a todos ustedes nos consta, cuando la señora Rivera salió a regañarnos en televisión con Quintín López Dóriga, con su cara de así de pero voy a desmentir todo lo que ustedes han visto, son mentiras, y están difamando a mi familia y salió con sus hojitas a leer. Bueno, ahí después, a través de todos los mensajes oficiales que se dieron, nos trataron de convencer y de alguna manera lo hicieron, que uno era de ella, la casa, dos, que ella era suficientemente rica como para hacerlo por los pagos que le dio Televisa, yo tengo con qué pagar la casa. Los autores de Hollywood hasta decían, hemos sido unos tontos, ¿por qué estamos aquí cuando nos han pagado esto? Entonces, bueno, independientemente de esa controversia, justo lo que le habían dado era exactamente casi lo que había costado la casa de Finiquito. Entonces, bueno, le creemos o no, eso no es un asunto de, como veíamos en el taller de la mañana, de que yo le creo porque no, no le crean porque yo soy periodista y ella es la primera dama, ¿no? ¿Cómo demostramos que la señora está mintiendo, poner en duda su versión? La autoridad tenía los documentos para hacerlo, ¿y a qué me refiero con esto? Cuando empieza, cuando ella tiene, ya no en televisión, pero sí ahí, tiene que aportar las pruebas de su dicho, aporta el contrato de Finiquito con Televisa, y entonces, ahí van a ver en el libro la laboratoria que hacemos, las líneas de tiempo que hacemos, ella recibe el dinero, el Finiquito, un año y medio después de que empezó la construcción de la casa. O sea, a ver, entonces, ¿cómo que era solvente? O sea, ¿te volviste solvente después? Ella, el primer pago que hace por las mensualidades de la casa, la hace dos años después de que empezaron la construcción, dos años de que consiguieron los terrenos. A ver, entonces, déjeme entender una cosa, ¿qué constructor en este país, a cualquiera de ustedes o cualquiera de nosotros, vas a sacarte con un constructor y le vas a decir, oye, necesito que una de tus empresas me haga una casa, y la quiero atrás de la mía? Yo te voy a decir el arquitecto de mi elección, como dice ella, ¿no? A mi estilo, a mi gusto, y cuando la termine, después de dos años, te pago. Eso es imposible. Si eso no es conflicto de interés, entonces, ¿qué cosa es? Lo peor de todo es que ignoran el reportaje, y lo ignoran porque ahí está muy claro, cuando el arquitecto Miguel Ángel Aragones sale en televisión con Alberto Tavira, a decir que si le había costado trabajo hacerle la casa al presidente, y él dice, no, no me costó trabajo, es una fina persona, es un asunto, es una persona muy inteligente, bueno, es un decir, ¿no? Muy educado, en fin, él empieza a soltar todo y él asegura que es la casa del presidente y que Peña Nieto participó en el diseño de la casa, lo dice el reportaje, por eso no lo toman en cuenta, porque ahí se le involucra directamente el arquitecto residente de obra, que es una figura en la Ciudad de México, para que revisa los permisos de construcción, cuando va a verificar que se esté haciendo la obra, ya no lo deja pasar al Estado Mayor Presidencial, y en la entrevista que le hizo Rafael Cabrera, abiertamente, dice, es que ya no me dejaron pasar porque era la casa del presidente. Bueno, esos testimonios no existen en la investigación, no se retomaron en la investigación, eso a mí me parece más allá grave, porque creo que fue una verdadera tomadura de pelo, y después se preguntan por qué acaba de salir el índice de transparencia internacional en estos días, algunos de ustedes los han visto, ayer o antier, y México vuelve a tener una calificación menor a 4. Me da mucha curiosidad como algunos medios, no sé entre ellos el financiero, publicaron que México avanzó, ¿avanzó a dónde? La calificación es de 0 a 100 o de 1 a 10, como quieran verlo, somos el más corrupto de la OCDE, pero no solamente eso, este índice lo que mide es la percepción que tiene la gente de la corrupción. ¿Qué queremos decir con esto? Yo he seguido desde hace muchos años estos temas, se imaginarán, y me doy cuenta que de nuevo no pasamos el examen. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, México jamás ha sacado una calificación aprobatoria, jamás ha sacado 6, bueno, no ha sacado 6, jamás hemos sacado 4, siempre hemos rondado arribita del 3 o abajito del 3, 2.7, 2.8, 3.3, 3.4, 3.5, y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué seguimos teniendo eso? Pues por estas cosas que hace, porque la percepción que tenemos la gente es diferente, ¿por qué seguimos ahí a pesar de que tenemos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, cuyo modelo ha sido replicado en toda América Latina? ¿Por qué con un nuevo sistema nacional anticorrupción? ¿Por qué con la ley de protección de datos? ¿Por qué ahora que se anunció una nueva ley contra la corrupción? ¿Por qué seguimos percibiendo eso? Porque la gente tiene otro punto, estamos completamente desasociados y no vemos que esas normas realmente funcionen, no basta con esas instituciones todavía para que nos cambien la percepción y menos con este tipo de decisiones. Desde luego, no somos Noruega, no somos Suecia, no somos Finlandia, no somos Dinamarca, que se pelean los primeros lugares de transparencia en el mundo y de calidad en los servicios, estoy de acuerdo, las condiciones son completamente otras. Pero, ¿por qué sí otros países avanzan? ¿Por qué otros países como Chile avanzan? ¿Por qué Perú avanza? ¿Y avanzan hacia calificaciones aprobatorias? ¿Por qué nosotros no? Pueden bajar un poco, pero siguen en ascenso año con año. Ese es el problema, el avance se tiene que medir, no sé si subo dos décimas, como cuando pasas el examen, volví a reprobar matemáticas, pero ahora saqué casi cuatro. Esa es la visión que están dando algunos medios ahorita. Ah, es que avanzó México, sacaste casi cuatro, vas bien, sigue reprobado, pero vas atrás y vas. Esa es la visión que nos venden algunos medios. Hoy en la mañana, cuando venía para dar el taller, estaba entre risa y coraje viendo algunos medios, ya no sé si algún otro como el financiero festejó la calificación reprobatoria. Digo, tampoco se trata de tirarse al piso porque hay otros países que desgraciadamente están peor, pero ubiquémonos dónde estamos. En fin, yo creo que lo que tratamos de hacer es, como les decía, poner esto a disposición de la gente, algunas personas nos han dicho qué sentimos después de que realmente no pasó nada. Yo creo que sí pasaron algunas cosas y lo que pasó es que ustedes se enteraron de esto y para nosotros eso es lo más valioso, que la gente se entere de lo que pasó. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la gente se informe de la mejor manera posible, de la manera más profesional posible para que ustedes decidan. Como se darán cuenta en el libro, nosotros no le creemos a Virgilio Andrade y damos los elementos de por qué no le creemos a Virgilio Andrade, pero a final de cuentas, ustedes son los que van a decidir si le creen o no al informe del señor con base en lo que nosotros difundimos en el libro y van a sopesar en la decisión del gobierno. De eso se tratan o deberían de tratarse las democracias, de que los medios de comunicación, los periodistas, seamos o tratemos en alguna medida o en algún momento de ser un contrapeso del poder. Gracias.